Y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana con excelentes temperaturas. La máxima alcanzando 31 grados centígrados. Un cielo medio nublado en el transcurso de la noche. El termómetro oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados. Hay probabilidad de precipitación en un 20% y la humedad en el ambiente de 50%. Para el día de mañana, martes, atención. Nuevamente en el transcurso de la mañana se viene el descenso en las temperaturas. El termómetro estaría marcando de 12 a 13 grados centígrados a las 7, 8 de la mañana. Ya por la tarde, la temperatura asciende alcanzando 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvia en un 10%. Y nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en las temperaturas marcando los 16 a los 17 grados centígrados. Para el día miércoles, 28 con 20 grados. Un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. Y estas mismas condiciones van a continuar el día jueves, viernes máximas. Se mantienen en 33 grados centígrados. Vuelven las temperaturas calurosas superando los 30 grados. Las mínimas de 22 a 23 grados centígrados. Ya para el día sábado también estará predominando un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde de 28 grados centígrados. Y nuevamente por la mañana y por la noche, ambiente fresco. Entre los 14 a los 16 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional hay el ingreso de un nuevo sistema frontal en el transcurso de esta jornada. Es por eso mismo que para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperaturas bastante frescas. Este mismo va a estar ingresando por todo el norte de la República Mexicana. Se va a estar desplazando por todo el noroeste y el noreste del territorio nacional. Y esto mismo está afectando con rachas de viento superiores a los 50, 60 kilómetros por hora para todo el estado de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y también gran parte del estado de Chihuahua. Le comento las temperaturas y condiciones. Para Tijuana, un cielo destinte con 12 grados centígrados. Al igual que para Chihuahua, la temperatura por la noche oscilando de los 11 a los 13 grados. La máxima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados. Mínima de 17. Al igual que para Guadalajara, 13 con 27 grados. Ya para Celaya, un cielo despejado. También para Acapulco, con temperaturas bien calurosas en el transcurso de esa tarde, 31 con 24 grados centígrados. Allá para el territorio de Tejajas, nuevamente el termómetro marcando un solo dígito en el transcurso de esta noche, 8 grados centígrados. La máxima solamente alcanzando 16 grados. Para Macal en 29 con 17. Y un cielo parcialmente nublado. En Torreón y en Reynosa, las máximas de 27 a 31 grados centígrados. Las mínimas que oscilan de los 15 a 17 grados. Y le comento que hay un nuevo canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Y esto mismo también en el transcurso de la noche y para el día de mañana, estaría generando lluvias y un ligero descenso en las temperaturas. Para Veracruz, 29 con 25. Un cielo parcialmente nublado. En Tuxtla Gutiérrez se despeja al cielo, al igual que para Cancún. Máximas de 29 a 34. Mínima de 22 grados centígrados. Y por último le informo que para Mérida tendremos un cielo parcialmente nublado. La máxima calurosa, 34 a 35 grados centígrados. Y la mínima entre los 25 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.